Música Muchas gracias por haber venido y muchas gracias también a la Casa de Cultura y a todos los que han organizado esto por darnos esta oportunidad de tocar un escenario así Vamos a empezar con una buena vena Música 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 No tengo sexo de rebajas, yo estoy muy bien, mañana volveré Sin pares de cancillos, sin que nadie me sugerir Te deje a bajar, no me entiendas más Que huevos ni de loco, no soy amigo de nadie Pero ya soñar, me voy a colocar No hay dinero, ni te levantes de que irme para cantar Llevo el final, me da la diversión, la función se terminó Algún ha hecho buena cama, a lo mejor me voy a casa o no Sin política y sin no, sin que nadie me sugerir Vente a mamar, no me entiendas más Que huevos ni de loco, no soy amigo de nadie Vente a soñar, me voy a colocar Sin política y sin Dios, sin que nadie me sugerir Vente a mamar, no me entiendas más Que huevos ni de loco, no soy amigo de nadie Vente a soñar, me voy a colocar Sin política y sin que nadie me sugerir Vente a mamar, no me entiendas más Que huevos ni de loco, no soy amigo de nadie Vente a soñar, me voy a colocar 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 Y en la casa tengo la sentía, que se nos va a salvar, que se nos va a salvar, que se nos va a salvar. Yo la soy, me matrimonada, con un acaricador, los tirados con más pecho, en un campo se acabó. Es ilusión, el camino, 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 el camino. Yo la soy, me matrimonada, con un acaricador, los tirados con más pecho, en un campo, el camino, 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 el camino. Cuando la placa Tuéntas en la mañana Tu fulgues densa Traziosa Vecam nos يحتane Pechowlochat ale Voytas en el north ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!